Cuenta la leyenda que allá por el siglo XV se hallaban unos marineros gallegos navegando pacíficamente en las aguas del sur de Gran Canaria. Cuando de pronto y sin esperarlo, se vieron sorprendidos en medio de una horrible tormenta. Al verse sin esperanzas, el humano acuden a lo divino. Le piden al Santiago de su nave y prometen hacerle una ermita en las primeras tierras que vieran sus ojos y logran sobrevivir. Y ante sus ojos de asombro se presentan las impresionantes cumbres de las tirajanas. Decididos a cumplir su promesa desembarcan en Arguineguín cargan a hombros la imagen del apóstol Santiago rumbo a las cumbres. La dureza del camino entre barrancos y laderas no impedirá la construcción de la ermita al lado de un hermoso pino cuyas sombras se acogían los romeros en los días de calor. ¡Gracias! 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 En 1849 se ordena el traslado de la imagen de Santiago el del Pinar desde su originaria ermita hasta la iglesia de San Bartolomé. Y en 1903 llega a la parroquia de San Bartolomé la imagen de Santiago el Mayor. Dunte encrucijada principal de caminos entre norte y sur de Gran Canaria a lo largo de la historia. Allí se centra la piedad jacobea de la isla, cita obligada de peregrinos los 25 de julio de cada año, por los siglos de los siglos. En el camino cada peregrino encuentra su motivación, afán de superación, convivencia, culto a la naturaleza, espiritualidad. Simplemente empieza a andar y a escuchar. Deja que el camino te hable. Disfruta de cada paso. Despiertan temprano los caminos de la isla para recibir con cariño los peregrinos de Santiago entre Tunte y Galda. Unas huellas borran otras, pero el camino permanece. Para saber que te llevo en el costado clavada, no has de leerme la mano, no ha de gastar mi palabra, pero si la quieres leer, verás tan solo tus rayas, Los caminos de una isla que se llama Catania Catania